Hola amigos, ¿Cómo están? Hola, ¿Qué están teniendo? Muy buen día, no olvides su like, el botón like, también el botón suscríbete y compartir, lo agradezco muchísimo, hey, bienvenido a todos los nuevos suscriptores, y todos los que han estado conmigo por mucho tiempo, lo agradezco. Amigos, yo quiero traer una noticia hoy porque, mire, vamos a hablar de Rodolfo Parker, ahora, el diputado Rodolfo Parker, yo sé que hay un montón de acusaciones contra él ahorita en cuestión de los jesuitas y toda esa situación, y yo voy a hacer un video más profundo después porque estoy estudiando el caso, digamos, yo tengo que actualizarme bien, estoy leyendo incluso artículos desde España y otros lados, y incluso estuve hasta viendo los tuits de algunos padres que están hablando de la iglesia sobre esta situación, entonces, cuando ya sienta que pueda hablar, tal vez con más información lo voy a hacer, ahora, él hoy dio un par de declaraciones, primero, él criticó el presidente entregando comida a la gente, para él no se debía hacer, él solo cosas negativas tenía que decir, bueno, claro, él estaba diciendo que es por política, que no sé qué, no sé cuánto, pero después, él se pone a criticar a Rogelio Rivas y el trabajo de el plan control territorial, entonces, allí vamos a escuchar los dos videos, ¿verdad? Porque hay dos diferentes videos de Rodolfo Parker, y lo pueden escuchar con su propio voz, pero lo que más me puso mal, y sí, no voy a mentir, esta parte me molestó, porque yo viví mucho tiempo en Nicaragua, yo tengo amigos allá, yo sé la situación que están viviendo, pues él dijo que la dictadura en Nicaragua era como un chiste, digamos, él no niega que hay dictadura, que sí hay dictadura, Daniel Ortega y la esposa, pero que es un chiste comparado a lo que será el Salvador con el presidente Bukele y su pandilla, ¿sí? Los medios están hablando de lo que él dijo sobre los paquetes alimentarios, algunos medios están hablando de lo que él dijo del plan control territorial, pero no han hablado de estas declaraciones que él compara a Daniel Ortega, presidente Bukele, y presidente presidente Bukele quiere ser un más dictador, quiere ser hasta mejor dictador que Daniel Ortega, wow, sinceramente me molestó, y la manera que lo dijo, ¿verdad? Como él habla con esa prepotencia, pero bueno, bueno, vamos a empezar con este artículo donde dice diputado Parque condena al gobierno por entregar paquetes alimentarios a familias afectadas. Dice el diputado del PDC, Rodolfo Parque, condenó al gobierno del presidente Bukele por entregar paquetes alimentarios a las familias que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Parque criticó que lo que el gobierno busque es imponer una cuarentena estricta para que no salga nadie y ellos envíen ayuda alimenticia y económica a las personas que más se han visto afectadas por la pandemia más grande en los últimos 100 años. La preocupación del presidente Bukele por las familias salvadoreñas parece ser un motivo de indignación para el diputado Parque, quien desde el inicio de la crisis se ha caracterizado por poner por encima los intereses económicos de los empresarios ante que la vida misma de la población. Entonces vamos a ver dos videos para que ustedes escuchen exactamente lo que él dijo. Aquí va el primero. El presidente y su gabinete lo que pretende es encerrar a nuestra gente que no puedan salir a procurar su sustento para salir ellos a regalar, a repartir y con la pretensión de ganar si hacía la gente y llegar a las elecciones en un esquema tal que puedan instalar a través de tomarse la asamblea legislativa una verdadera dictadura. Voy a parar ahí un momentito. ¿Tiene sentido lo que este man está diciendo? Él compara la toma de la asamblea con los paquetes de de comida. Man, yo no entiendo ni qué es lo que está diciendo este hombre. Digamos, entiendo las palabras porque no soy sordo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con el otro? Sigamos. Y quiero decirles algo, como una reflexión muy personal. La dictadura de Nicaragua sería un chiste. La dictadura en Nicaragua sería un chiste. Ahí en Nicaragua es también Ortega y La Chayo. Aquí serían Nayib Bukele y una pandilla. Mire, ahí como que quisieron cortar, no sé, el final donde decía pandilla, pero dice allá en Nicaragua es Ortega y La Chayo, pero aquí sería Bukele y su pandilla. Esa parte muy poca gente lo está publicando. Yo no sé por qué y por qué, por qué cortaron el video allí. No, no entiendo sinceramente. Porque esas son declaraciones increíblemente fuertes comparando a Daniel Ortega con Nayib Bukele, cuando Nayib Bukele lleva un año, un poquitito más que un año, de ser presidente El Salvador. Y Daniel Ortega que está desde 1979 y solo como un par de veces ha estado ausente y de ahí lo vuelven a poner. Yo creo que ese man lleva como 20 años ya siendo líder o dictador, podemos decir, en Nicaragua. Pues él siguió con sus declaraciones y aquí habla del plan control territorial, amigos, y de veras que este hombre es tan ciego. Mire, la violencia no está acabada, ok. Están en buen camino, están en buen camino. Los homicidios han bajado, prácticamente los números en todas las categorías han bajado increíblemente. Todavía tienen mucho que hacer. Nadie niega eso. Han tomado un paso súper importante. Incluso la misma asamblea trató de parar el plan control territorial, no querían dar el dinero. Pero este habla como que todo es mentira, como que no se ha hecho nada. Escuchen las palabras de él. En cuanto a reducción de homicidios a nivel nacional, nada, subrayo, nada tiene que ver con un supuesto plan de control territorial. Eso es lo primero. Y además, empíricamente, sociológicamente, territorialmente es muy fácil demostrarlo, porque el supuesto plan territorial habría intervenido en determinados municipios, pero la reducción de homicidios se dio en todos. por supuesto que aplaudimos la vida, y qué bien que no haya muertos. Pero no es igualmente bien que el presidente Bukele y su gabinete, si es que se le puede llamar así, digan que... Y su gabinete, si se le puede llamar así, wow, este hombre no puede dar una sola declaración sin tener que tratar de meter el cuchillo. Qué tremendo. Vamos a ver. Puede llamar así, digan que es producto de un plan, al menos de un plan de control territorial. Que no es producto de un plan, de veras. Entonces, ¿cómo es que se cumplen las cosas en un país? ¿Cómo es que se hace? Se levanta un día el ministro de seguridad o el presidente Bukele y dice, vamos a hacer tal cosa hoy. Hasta los peores gobiernos del mundo trabajan así, siempre tienen algún plan. Algunos planes son buenos, algunos son malos. Pero el mejor plan, creo yo, que ha habido en El Salvador, es el plan control territorial. Y, Dios mío, hasta los medios en todo el mundo y las organizaciones internacionales, con todos los negativos que puedan decir, han tenido que reconocer que ha sido un éxito. Puede ser producto de otras cosas, como las que se apuntan en esta reunión que ha hecho pública el paro, el plan de control territorial. Bueno, entonces dice él que el que sí hay bajo de homicidios, que hay menos muertos, pero que no tienen nada que ver con el plan control territorial. No. Puede ser otras cosas, puede ser otras razones, sí, otras razones son. No sabe cuáles son, dicen que algunos lo han mencionado ahí, no sé qué reunión estaban teniendo, pero dice que aquí el tuit dice que el diputado Rodolfo Parque evalúa el plan de control territorial que aplica el ejecutivo para el combate a la criminalidad. Esa es una evaluación, él acaba de evaluar, esa no es evaluación, esa es pura crítica engañosa. Increíble amigos, yo de veras que todos los días me quedo como asustado. Hay veces que cuando yo grabo videos me salen mucho más fáciles porque no me enojo, pero cuando me enojo, quiero como reaccionar de otra manera. Yo lo que quiero es informar y que ustedes sean quienes reaccionen a este tipo de es que no me gusta ni decir declaraciones, porque estas no son ni declaraciones, este es como estar escupiendo veneno por la boca. Amigos, los quiero, oren por Bukele, apoyen a Bukele, oren por El Salvador, amen a su país, por favor, amen a su país. Tienen un país único en el mundo. Hasta luego. Bye, bye.